El siguiente contenido es responsabilidad de Juan Escarchal. Los comentarios expresados en el blog solo tienen la finalidad de entretener y divertir. Ahora están informados. Ahora están informados. Nosotros somos alumnos del sexto semestre Grupo D en la capacitación de desarrollo comunitario como variedades y ciencias sociales. Bajo la supervisión de la profesora Yorozóchit Hernández Ola. ¡Gracias! 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 Otro más ¡Gracias por participar! No se le hagan salirse del círculo Ahí lo tienen, ahí lo tienen ¡1 menos! ¡1 menos! ¡1 menos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!